¡Bienvenidos a Viajar Aventuras! En este emocionante episodio, nos sumergiremos en la vibrante Eurocopa. Un evento futbolístico que va a ser la excusa perfecta para que conozcamos Alemania a fondo, mientras disfrutamos de la pasión por el fútbol. Desde los icónicos lugares destacados hasta unos consejos para ahorrar dinero y disfrutar al máximo, acompáñanos en esta aventura futbolística y cultural en el país germano. Prepárate para conocer Alemania de una manera única y emocionante. El corazón de Europa late al ritmo del fútbol, mientras Alemania se prepara para recibir a los aficionados de todo el mundo durante la Eurocopa de 2024. Este emocionante evento deportivo no solo promete partidos llenos de adrenalina, sino también una experiencia cultural única que solo Alemania te ofrece. Desde las bulliciosas calles de Berlín hasta los vibrantes estadios de Múnich, cada rincón del país está impregnado de la pasión por el fútbol y la historia. Si estás planeando viajar a Alemania durante la Eurocopa, aquí tienes una guía completa para vivir una aventura inolvidable. Los estadios de la Eurocopa 2024 en Alemania son verdaderamente impresionantes y ofrecen una experiencia inolvidable para los aficionados al fútbol. El Alianz Arena en Múnich es uno de los estadios más modernos del mundo, conocido por su icónica fachada iluminada que cambia de color según el equipo local que juega. Es el hogar del Bayern de Múnich y tiene capacidad para más de 70.000 espectadores. Por otro lado, el Estadio Olímpico de Berlín es un símbolo de la historia deportiva de Alemania. Construido para los Juegos Olímpicos de verano de 1936, ha sido testigo de innumerables eventos deportivos y conciertos a lo largo de los años. El Signal Iduna Park en Dortmund, también conocido como Westphalenstadion, es famoso por su atmósfera incomparable durante los partidos. Con capacidad para más de 80.000 espectadores, es el estadio más grande de Alemania y el hogar del Borussia Dortmund. La energía y pasión de los aficionados aquí hacen que cada partido sea una experiencia emocionante e inolvidable. Explora ciudades impregnadas de historia y cultura. Berlín, la capital de Alemania, es una ciudad vibrante llena de historia y cultura. Desde los restos del Muro de Berlín hasta los museos de clase mundial, hay mucho que explorar en esta ciudad única. Durante tu visita a Berlín, visita destinos populares como el Reichstag, el emblemático edificio del Parlamento Alemán con su impresionante cúpula de vidrio. Además, explora la East Side Gallery, una sección restante del Muro de Berlín decorada con arte callejero. Y no olvides visitar Checkpoint Charmant, el famoso cruce fronterizo entre Berlín Este y Oeste durante la Guerra Fría. Múnich, la capital de Baviera, es conocida por su arquitectura impresionante, sus cervecerías tradicionales y su rica herencia cultural. No te pierdas la oportunidad de visitar el famoso mercado de Victualien Markt o disfrutar de una cerveza en el Hofbräuhaus. Dortmund es una ciudad industrial con un encanto propio, donde el fútbol es una parte fundamental de la identidad local. Además del Signal Iduna Park, también visita el Museo del Fútbol Alemán para conocer la historia del deporte en el país. Stuttgart, en el suroeste de Alemania, es conocida por su arquitectura moderna y su rica tradición automotriz. No te pierdas la oportunidad de visitar el Museo Mercedes-Benz o disfrutar de las vistas desde la Torre de la Televisión. Y en Colonia, déjate cautivar por su enorme Catedral Gótica, una catedral que impregna toda la ciudad. Deleítate con la deliciosa gastronomía alemana. La gastronomía alemana es abundante, reconfortante y deliciosa. Desde las clásicas salchichas y pretzels, hasta los sabrosos platos de carne y asuntuosas tartas, hay algo para todos los gustos. En Múnich, prueba su famoso codillo de cerdo asado acompañado de una cerveza tradicional en un auténtico Biergarten. En Berlín, el currywurst es una opción popular. Una salchicha cocida en una salsa de curry dulce y servida con papas fritas. Este currywurst es un plato icónico de Berlín que has de probar. Se trata de una salchicha frita cortada en rodajas y servida con una salsa de curry picante. Y papas fritas. Es una delicia callejera que encontrarás en puestos de comida por toda la ciudad. Y en Colonia, brinda con el Kölsch, una cerveza clara y refrescante que se sirve en pequeños vasos cilíndricos. Estas son solo algunas de las experiencias que te esperan durante tu viaje a Alemania durante la Eurocopa. Prepárate para vivir momentos inolvidables mientras disfrutas del fútbol, la cultura y la deliciosa gastronomía de este increíble país. Disfruta de la hospitalidad alemana. La hospitalidad alemana es reconocida en todo el mundo por su calidez y amabilidad. Durante la Eurocopa, esta hospitalidad se hace aún más evidente, ya que los alemanes reciben a los visitantes con los brazos abiertos y un genuino interés en hacer que su estadía sea lo más placentera posible. Ya sea en los estadios, en los viergardes o en los hoteles, los visitantes en todo momento seréis tratados con cortesía y respeto. Los alemanes también son conocidos por su eficiencia y puntualidad, lo que hace que sea fácil moverse por el país y disfrutar de todas las actividades planificadas durante la Eurocopa. Si necesitas ayuda o información, no dudes en pedirla, ya que los alemanes están dispuestos a ofrecer su ayuda en cualquier momento. Consejos prácticos sobre Alemania Para ahorrar dinero durante tu estancia, considera utilizar el transporte público en lugar de taxis o servicios de transporte privado. Berlín cuenta con un sistema de transporte eficiente que incluye metro, autobuses y tranvías, con opciones de billetes económicos para turistas. En cuanto a las telecomunicaciones, asegúrate de estar al tanto de la disponibilidad de datos móviles durante el campeonato. Investigar las opciones de tarjetas SIM locales con planes de datos ilimitados es una excelente manera de mantenerse conectado sin preocupaciones durante tu estancia en Berlín. Además, considera aprovechar las ofertas especiales de acceso ilimitado a datos móviles durante el evento que podrían ofrecerse a través de operadores de telefonía móvil locales o proveedores de servicios de Internet. Planifica tu viaje con anticipación Para aprovechar al máximo tu viaje a Alemania durante la Eurocopa, es importante planificar con anticipación. Esto incluye reservar tus entradas de los partidos con la mayor antelación posible, ya que los partidos suelen agotarse rápidamente, especialmente los de equipos populares. Además, asegúrate de reservar tu alojamiento con suficiente antelación, ya que durante el evento la demanda de hoteles y alojamientos es alta. Además, es importante investigar sobre los requisitos de visa y seguro de viaje para ingresar a Alemania, especialmente si vienes de fuera de la Unión Europea. Asegúrate de tener todos los documentos necesarios en orden antes de viajar. También es recomendable llevar contigo una copia de tu pasaporte y otros documentos importantes en caso de emergencia. Explora las opciones de paquetes turísticos que puedan incluir entradas para los partidos, visitas turísticas y experiencias culturales. Estos paquetes te ayudan a ahorrar tiempo y dinero, además de asegurarte una experiencia más organizada y sin complicaciones durante tu viaje. Ya ves cómo planificar con anticipación es clave para garantizar que tu viaje a Alemania durante la Eurocopa sea una experiencia memorable y sin contratiempos. Con un poco de preparación y organización, podrás disfrutar al máximo de todo lo que este emocionante evento tiene para ofrecer. Así pues, ponte la camiseta de tu equipo favorito y todos a viajar a Alemania durante esta Eurocopa 2024. Una experiencia única que combina la emoción del fútbol con la rica cultura y la hospitalidad alemana. Desde los vibrantes estadios hasta las encantadoras ciudades, cada momento ofrece una oportunidad para crear recuerdos inolvidables. Ya sea que seas un apasionado del fútbol o un amante de la aventura, este emocionante evento deportivo te dejará con ganas de volver una y otra vez. Así que prepárate para sumergirte en la emoción de la Eurocopa y descubrir todo lo que Alemania tiene para ofrecer. ¡Auf geht's Deutschland! ¡Vamos Alemania! Y ahí lo tienen aventureros. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra guía para explorar Alemania durante la Eurocopa. Si te ha gustado el video, dale al like. No olvides suscribirte a nuestro canal Viajar Aventuras y si ya estás suscrito, activa la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en el siguiente video para más emocionantes aventuras alrededor del mundo. ¡Hasta la próxima aventura!